Dejé de ser como yo soy Me acomodé tres un te quiero Me permití pasar por alto y ser completamente Honesto, después no supe qué decir Dejé que el miedo hiciera el resto Quedé impasible y el dolor venció al amor Dejando un hueco Por favor, por favor Concédeme la opción de oír tu hueco Por favor, por favor Volvamos a intentarlo a ver esta será Me contarán que eres feliz Cristo contará que no hay palabras Que mudes y tras tu partida Y el silencio nos separa Me faltará todo el valor Te sobrará todas las ganas Y seguiremos enfrentando el rencor a la esperanza Y por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Volvamos a intentarlo desde cero Y por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor Por favor, por favor